Y a Rocío Marí interpretando la canción de cierre de The Hole. El amor de mi vida ha sido tú. Eso queda, solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja nada. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Y que me sentas, mujer, solamente conmigo, hoy tengo ganas de ti. No necesitas más, la fiesta terminó, ya no hay más que niebla entre tú y yo. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se está muriendo. Se nos murió el amor, de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida. Cosas tan hermosas duran un poco, más duró una flor, dos primaveras. Te quiero, te quiero y él es el centro de mi corazón. Quererte a ti es poder abrazar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor. Te quiero, te quiero, te quiero. Más fuerte que el viento es el dolor de no quererte más. Te quiero mucho, aunque te sueñe a lo de siempre. Sin temor, sin temor, que con tu amor, y así tal vez podrás soñar, sin temor, junto a mí. Juntos, preparados, fumando en tu garrillo a media. Duermo, no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos, si está aquí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Vuelve al mundo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Vuelve al mundo, será porque te amo. Venimos! Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego que vio la Algo así eres tú, como el agua de mi fuente Algo así eres tú, el fuego que vio la Algo así eres tú, el fuego que vio la Algo así eres tú, el fuego que vio la Algo así eres tú